Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Brande en la jungla, campeón que no habíamos traído por el canal pero que ya va tocando, está bastante fuerte, lo vamos a estar demostrando como siempre, comentaremos unas runas que estarán en la descripción, pasiva, habilidades, que nos vamos a estar comprando un poquito de todo, así que dicho esto, vamos a ello, por cierto, nos enfrentamos a Kindred, que nos la puede llegar a liar, si es bueno, si sabes que va bien con la Q, jugar alrededor de las marcas y demás, nos la puede llegar a liar un poquitín, pero obviamente intentaremos que no. Ok, vamos de hecho a smitear esto por aquí y vamos a empezar comentando las runas, cosecha oscura, golpe bajo, colección globos oculares, cazador de tesoros y de secundarias en esta ocasión con las botitas y la perspicacia cósmica. En cuanto a habilidades, vamos a empezar hablando de la Q, que es la primera que nos hemos subido, tiramos como una llamarada hacia adelante, con esta habilidad podemos llegar a stunear, ahora veréis como se hace ese pequeño stun que es bastante importante, sobre todo a la hora de gankear, y la W es lo que habéis visto, tiramos como un volcán de fuego desde el suelo, que al impactar hace bastante, bastante daño. Bueno, ¿cómo podemos stunear con la Q? Pues bien, primero tenemos que quemar a los rivales, por ejemplo, con la W mismo, lanzamos ese volcán y si yo tiro la Q vamos a poder stunear a los rivales. A partir de ahí también tenemos la E, una habilidad en la cual simplemente seleccionamos a un enemigo, no hay que apuntar ni nada y entonces lo vamos a estar quemando. El combo de stunear con la Q también sirve con la E, quemamos a alguien con la E, tiramos la Q, stuneamos. La E, ¿qué hace? Lo he dicho, seleccionamos a un enemigo, lo vamos a estar quemando, a los enemigos cercanos también y con la Q podemos acabar de stunearles. Baran en la jungla es un campeón con el cual puedes farmear bastante sencillo en cuanto pillas también tu primer ítem, se nota bastante, puedes hacer bastante pupita y con la ulti puedes hacer un daño muy potente en lo que viene a ser las teamfights en general. Luego hablaremos de eso. Voy a guardar por aquí por si sale la marca de Kindred en la parte superior del mapa, quiero tener el máximo control, así que ahí estamos. Por cierto, también tengo que hablar de la pasiva y es que cuando golpeemos con tres cargas, con tres quemados a los rivales va a salir como un circulito alrededor, ahí está, que va a explotar y va a hacer daño. La pasiva consiste en golpear habilidades y hacer daño, no tiene mucho más misterio, siempre que podamos pues ahí está. La marca de Kindred que lamentablemente sale en la parte inferior del mapa, así que no la vamos a poder luchar de momento. Ahí está también la pasiva y vamos a por este cangrejito, debería ser totalmente gratuito para nosotros. Camille que gankea muy temprano, es Aurelion Sol, parece ser que de momento se escapa, ok. Y Kindred que salvo sorpresa debería estar en este cangrejito, ok. Vamos a ver si podemos hacer algo por la zona, no debería haber ningún tipo de campamento, vamos a intentar algo. Kindred va a estar por aquí, hay que andarse con ojo, ahí está, está corriendo rápidamente hacia Kindred, vale. Hay que jugar alrededor de la W de Kindred, hay que respetar esto. Y ahora podemos aplicar el combo y hacer bastante pupita ahí, vale. Ha flasheado, doble flash para matarme, creo que se han calentado, dos flash por uno es bastante worth para nosotros. Lo han jugado muy agresivo, esto es lo negativo de Brand, han sabido ver mi debilidad muy fácil. Y es que Brand no tiene movilidad como tal, de hecho hay personas que lo juegan full a lo loco, con fantasmal. Si me enganchas pues me vas a matar probablemente, pero como te enganche yo, cuidadito porque de ahí no te escapas. Ok, hemos forzado un par de summoners, me gustaría gankear bot, pero no estoy en unas circunstancias muy positivas. Entonces vamos simplemente a los golemsitos. Y nada, ahora veremos a ver si podemos hacer algo en el carril inferior porque están realmente tocados. Están realmente tocados. Y esto podría ser importante. A ver si puedo cortar algún vaqueito. Me han liado, hay uno que ha vaqueado, van a perder tiempo de rotación. Vale, por ahí están las larvitas. Vamos a farmear este campamento que es justamente, ha salido la marca de Kindred, no se la quiero dejar. Vale. Y tocaría también comprar ya, ya va tocando. Vale, ahí estamos. Perfecto, vamos a por el Liandria primer ítem. Ok, nos falta nada. Nos faltan 25 de oro. Vamos a cambiar también el trinquete mientras. Lente del oráculo. Y pillamos el disfraz encantado, es el vaqueo base, siempre que podáis, con Brad. Perfecto. Pillamos esto por aquí. Por cierto, no sé si debería bajar un poco lo que viene a ser el micro. Porque he visto que está un tanto alto. Mejor así tal vez. Lo iremos viendo poco a poco. Vale. Continuamos. Vamos a los lobetes. Y cuidadito que esto no se lo haga, no me molaría un pelo darle ese primer objetivo neutral. De hecho, voy a ir directo en caso que esté. A ver si podemos sorprender. Y si no, pues rotamos rápidamente también a por el zapete. Están aquí. No tiene mana este. Vale, está llegando Camille. No tienen destello ninguno de los dos. O sea, lo han gastado antes. Debería caer. Ok. No lo hemos jugado muy bien nosotros. Hemos fallado varias cosas. Pero bueno, no tenían destello. Así que tampoco importaba del todo. Y de paso, pues, nos hacemos una de las larvitas. Que no está mal. Aparte que Nasus va a poder farmear de forma totalmente gratuita a partir de ahora. Durante un ratito, obvio. No para siempre. Ojalá. Así que genial. Nos hacemos esto por aquí. Dos larvitas a uno. Nos lleva nuestra primera asistencia. Y la bolding que también ha empezado, pues, en una dinámica interesante para nosotros. Perfecto. Nos hacemos por aquí esto. Ya debería caer. Perfecto. Nos vamos a hacer también lo que viene a ser el sapo. Para evitar que se lleve otra marquita aquí. La verdad que nos están saliendo bastante cerca de nosotros. Podría haber salido en la otra parte del mapa. Por bot. Pero de momento por aquí. Ahí estamos. Y cuando pillemos la ulti, vamos a ser bastante potentes. La definitiva, de verdad, lo que hace es tirar una enorme bola de fuego. La cual va a ir rebotando en los enemigos que estén cercanos los unos a los otros. Entonces se me dio una teamfight y tú la tiras ahí en medio y disfrutas del daño que puedes llegar a causar. Viene ahí nuestro mid laner, la verdad. Aprovechando, pues, que ha sacado experiencia, ha sacado oro respecto al otro mid laner. Que se ha movido más y la verdad que no le ha salido para nada de forma correcta. Y lo que más me ha sorprendido es ese doble destello que han querido tirar sobre mí antes en mid. Y creo que les está costando bastante la partida de momento. Se ha muerto tanto el jungla como el mid laner por no tener destello ahora. Y a mí, pues, no me han sacado nada. Es cierto que lo podrían haber logrado. Me podrían haber sorprendido. Pero se han calentado un poco, yo creo. Ok, nos hacemos esto por aquí. Perfecto. Como podéis ver, no tienes ningún tipo de problema a la hora de farmear con Brand. Es un campeón que es que te limpia la jungla casi sin querer. Vale, esto por aquí. Perfecto. Y tocaría empezar a... Ay, la bot. Mira, la marquita está por ahí. Le sacamos también bastantes campamentos al otro jungla. Vale, no es mala. No es mala. Porque ahora llevo yo. Vale. Destello por ahí. De su carry. 3, 2, 1... Está bien, está Aurelion. Tengo destello yo. Debería estar bien. No tienen visión por aquí. Ok, nos salimos sin más. Mala ulti. Vamos a intentar sorprender aquí. Está perdiendo bastante Aurelion. Han intentado un gankeo por línea. Justamente estábamos cerca para hacer un poco de presión. La verdad que daño no hemos hecho mucho. Vamos a golpear esa W para atrás. Perfecto. Justamente llega Maokai. Así que respetamos. Tocamos un poquito a su carry. Tenemos que estar un poco más acertados. Con nuestra Q sobre todo. La verdad que no estamos teniendo los resultados que me gustaría. En cualquier caso, metemos un poquito de presión. Nos vamos para atrás. Nos la liamos. Que también es importante no gankear y acabar cayendo. Gankeo trágico. Y claro, mi Bolin se tiene que ir. Esto no me gusta un pelo. Probablemente esto lo tengamos que dar. Justamente le ha salido la marca ahí además. Ha tenido suerte ahora. Esto no lo deberíamos de luchar jamás. Podemos intentar sorprender a Meek tal vez. No golpeo esa Q. Justito, justito. Igualmente nos tenemos que tirar para atrás rápidamente. No podíamos forzar mucho más. Ahí estaba rotando ya el resto del equipo. A ver si podemos hacer algo en top. En top creo que tenemos un gankeo bastante simple ahora. A ver si podemos llegar. Una pena no tener las botas todavía. Vale. Tenemos que intentar golpear. Aatrox que gasto todo. Vale. Vamos por agresivo. Llega Maokai. Viene por nosotros Maokai. Se le ha quedado un toquecito. Aatrox parece ser. Una pena. Ignite del support. No me espera. La verdad Maokai. Tenemos que jugarlo mejor, gente. No estamos jugando bien. En fin. Maibat ahí, supongo. No me espera. Va una rotación del support. La verdad. No aún han salido ni siquiera las larvas. Ahora saldrán. No es mala la rotación ahora realmente. Porque se lo pueden hacer en cuanto salga justamente ahora. Igualmente va para mí. Hay que espabilar, gente. No hemos tenido un early para nada bueno. En cualquier caso. Brand también destaca cuando pillamos el primer ítem. Como he dicho antes. Entonces pues jugaremos un poquito en torno a eso. En cualquier caso. Este no es el early que deberíais tener en vuestras partidas tampoco. En cuanto a farm y todo eso. Pues vamos decente. De momento. No nos hemos quedado por detrás. A pesar de caer. Pero hay que espabilar. Hay que espabilar. Vale. Si veis la partida. Es que hemos espabilado. Ok. Cuidado. Nasus. Que no caiga. Estuneamos por ahí. Vale. Ha flashado fuera de la ulti de Kindred. Portamos destello de Kindred. Y debería caer también. Nice kill para nosotros. Perfecto. Y esto deberían ser larvas. Mejoramos ahí. Nos llevamos una kill. Importante. Y la verdad que le ha liado un poco su mid lane. ¿No? Saliendo de la ulti de Kindred. Tampoco creo que hubiese servido mucho el quedarse. Porque iba a insta caer. Pero ha sido bastante random. Ok. Vamos a intentar forzar las tres larvitas. Con esto ya serían cuatro para nosotros. Cuidado con Atrox. Que nos están pingando por ahí. Vale. Si viene Kindred directamente podemos tener un problema. Vale. Pues listo. Podemos limpiar la jungla superior. Va a seguir más y debería ser suficiente. Ahí estamos. Tres larvitas para nosotros. Nos colocamos con cuatro. Hemos ganado esa pequeña pelea. En la jungla. En cuanto a dragones de momento. Nos ganan por uno. Estarí infernal en dos minutitos. Estarí interesante controlarlo. Y cuidado porque Kindred si es inteligente sabe que yo estoy en la parte superior. Y me puede quitar la carga de aquí. Por cierto. Que me lo preguntáis. En esta cuenta. ¿En qué lo estás? Bueno. Pues estoy jugando las primeras ranked. De hecho llevo como... No. Llevaré 20 ranked. Vamos. 15. 15.3 creo que vamos. O 16.3. Algo así. Algo así de momento. Así que. Eh. Elo nos encontramos por... Esmeralda aproximadamente. Hay que subir esta cuenta también. Vale. Cuidado porque nos podemos encontrar aquí alguna sorpresita. De momento parece ser que no. Pero claramente... Kindred está por la zona. Ahí está. Está yendo a mid. Vamos a intentar ir. La verdad que creo que es un ganqueo bastante malo por su parte. Es que era bastante obvio. No sé qué... Qué han intentado realmente. Pero... Se veía venir. ¿No? En plan... Vale. Debería caer. ¿No? Hemos hecho ahí bastante daño. Bueno... Y ahora es cuestión de... A ver dónde quieres ir, amigo. Pero... Gastas destello encima. Pues... Creo que va a ganar algo de tiempo. Pero está bastante... Encerrado. ¿No? No tienes destello. Así que... Da igual lo que hagas. ¿Qué caer vas a caer? La cosa es que no me voy a llevar asistencia. Creo yo. Se la vamos a dejar a Miss Fortune. Pero yo... No me llevaré ni asistencia. A pesar de haber hecho casi todo el año. Ok. Bueno. Hemos... He preferido dejar la kill al carry. Me la podría haber llevado yo. Porque el carry no va mal. Pero bueno. Ahí está. Hemos forzado también el destello del support. Que tampoco es algo súper mega relevante. Pero es un maokai al fin y al cabo. Así que... Mejor que no lo tenga. Nos hacemos el buffito rojo. Y rotamos rápidamente también hacia los golemsitos. Y Kindred que está totalmente mental. Le ha puesto en mid. La verdad que creo que ha sido totalmente su error. No puedes gankear a un Asus que va fedeado. Y pensar que te lo vas a hacer fácil. Ojo, cuidado. Porque ha caído nuestro carry. Esta no me la esperaba. Y justamente sale el dragón. Que era el objetivo que quería intentar luchar. Ahora tienen toda la presión del mundo. No la de mid. No la de mid. Pero si quieren... Si quieren puede. No quiero dejarles pasar como si nada. Sé que Lux quería baitear un poco. Pero quiero tener un poco controlada la zona también. Nos falta visión, claramente. Sería guay que el Asus se moviese un poco. Vale. Está llegando Miss Fortune. Así que creo que lo podemos forzar. Smite lo tengo en 12 segunditos. No sé si lo van a querer aguantar. Parece ser que simplemente no lo vamos a hacer. Vale. Pues esperamos al Smite. Y en cuanto lo tengamos... Lo Smite damos. Ok. Aquí se lía un poco todo. En cuanto tengamos la E nos vamos a girar también. Vale. Tienen que huir. Reto con Aurelion. Lo quedamos ahí. Yo puedo hacer un destrozo con la ulti. La cosa es que estoy solo y tengo que comprar. Es lo más importante que tengo que comprar. Si tuviese el primer ítem probablemente me volvería un poco loco. Pero hay que respetar también el saber eso. Estoy seguro que alguno dirá... Bon, pero tira ulti. ¿Ves con todo? Probablemente podría haber rascado una kill. Pero también hay que saber que probablemente podría haber gastado el destello. Ulti de Kindred, por ejemplo. Cositas. Vale. Esto por aquí. Vamos para el Relay. Y continuamos. Continuamos. Pillamos el portal. Nivel 9 para los dos junglas. A mí me falta nada. Un par de campamentos y subimos ya al 10. Y ahora ya se empieza a notar. Deliandry además da bastante asco con Brando en general. Así que guay. Este va a venir aquí. Ok. Pues destello. Forzamos ahí otro flash. Por simplemente aparecer. Está jugándolo como muy a la desesperada su equipo. Creo que estoy jugando bastante chill la partida. En plan no quiero forzar ni volverme loco en ningún momento. Porque ellos ya están cometiendo errores. No tenemos que forzar nosotros que cometan errores. Porque ellos mismos ya están como desesperados buscando cualquier cosa. Entonces como que casi cualquier jugada ya es decente para nosotros. Rascamos un destello. Rascamos otra cosita por allá. Y no hace falta. El buscar constantemente cosas. Ahí está. Esto que va a volver a ser otro aquí para nosotros. Nos llevamos a asistencia. Y nos habían visto realmente porque tenían visión ahí. Entonces pues. Lo dicho. No necesitamos como forzar a lo loco. Podría intentar buscar jugadas super arriesgadas. Intentar buscar diveos. ¿No? Verán. La verdad que con el daño. Con las ultis que van rebotando y demás. Puede ser hacer diveos. Pero no está haciendo falta de momento. Hay que también entender un poco. La partida. Y a ver. Ahora que no tienen mid. El top tampoco puede venir con el TP. Si pushían podemos intentar algo en Jin. A mí no me han visto aquí. Cuidado que no se me tire insta encima Maokai. Es lo importante. Vale. Se ha tirado al otro. Esto está siendo bastante mal. Lo vamos a hacer full focus a este. Ya está. Nos hemos calentado con el focus. En plan. Hemos gastado demasiadas definitivas. Pero. Ok. Hemos diveado. Era muy sencillo. Como hemos comentado con Brand. Cuidado porque llega Aurelion. No ha pillado el mejor camino. Definitivamente Miss Fortune. Vamos a intentar ayudar. Vale. Con nuestra pasiva debería caer. Ahí está. Plasheamos. Tiene destello también. Lamentablemente. Ok. TP. Destello. Han gastado bastantes cosas. Si se escapa. Ah. No se va a escapar. No ha sido la mejor jugada. Nos hemos metido demasiado deep. Creo que el problema principal ha sido que nos hemos tenido que girar un poquito a ayudar a Miss Fortune. Porque ha querido venir por aquí. En vez de venir por aquí. Se iba a comer las raíces de Maokai igualmente creo. Y que no estaba Nasus. En cualquier caso han gastado muchísimos, muchísimos recursos. Nosotros que nos hemos llevado alguna kill asistencia. Ni tan mal. Los 2-4 nos hemos colocado. Seguimos siendo al mismo nivel que otro jungla. Y esta marca creo que la va a intentar buscar. Kindred. Creo que va a estar por aquí probablemente. Vale. Miss Fortune lleva 5 kills. Se ha puesto ahí botende. Vale. No ha venido. Nice. A ver si rota a Miss Fortune o Camille. Alguien debería ir de top también a por la torreta. Está Geraldo. No me gustaría abandonarlo. Pero vamos a ver si el equipo quiere jugar en torno a él. No hace falta echarse a Maokai sin visión detrás. Vale. Está rotando a Camille también. Asumo que esto está guardado. Vale. No está guardado pero tiene un pinpollo de Maokai. Vale. Perfecto. Ok. Otra asistencia. Multi de Kindred. El Geraldo que se nos va. Ok. Pues rotamos a Pushear. Pushear y rotamos al Drag. Vale. Listo. Cuidadito. La vuelvo a Leijin para limpiar un poco la oleada. Igualmente debería caer. Yo creo la torreta sin mucho problema. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Intentamos quitar la marquita de Kindred que la tiene el cangrejito también. Un buffito azul bien rico. No quiero smitearlo. Ya empezamos a tener un daño que no pueden ignorar. Lo podemos hacer rápido. Yo creo que no les da tiempo ni a venir prácticamente. Bueno, Miss Fortune no ha querido pegar así que no va a ser tan rápido como esperaba. En cualquier caso creo que no deberíamos tener un gran problema. Bien. Último a Akai también. Vale. Esto no vamos a Jhin. Otra asistencia. Ok. Una pena. No llevo con la ulti. ¿Se la voy a tirar? No. Esto es la asquerosidad que puede llegar a ser Brand. Lo hemos matado por el simple hecho de quemarlo más. Tener Liandry. Y en general pues ir haciendo ese pequeño daño. Que pensaba que no iba a ser suficiente. Pensaba que se iba a quedar como a un pixel literal de vida. Pero muchas kills con Brand te las acaba llevando prácticamente sin querer. Ahí estamos. Perfecto. Nos colocamos 3-2-7. Hemos mejorado un poquito. El early ha sido realmente malo. Pero quitando eso ni tan mal. La cosa es que nos estamos llevando un montón de asistencias. Brand si te llevas un montón de kills puedes carrilear tú solo prácticamente. Pero Nasus ha llevado prácticamente todas las que hemos intentado pues ayudarle en mid. Y ahora en las teamfights entre que una me la llevo yo más o menos sin querer. Otra la ulti de Miss Fortune. Otra la ulti de Lux. Como que nos las vamos repartiendo poco a poco. Vale. Nos vamos a hacer el Zonyas. Tienen bastante daño a D. Tienen por ahí a Kindred. Tienen por ahí a Atrox. Yin. Puro básico en general. Así que un Zonyas no nos vendría mal. Además también para esquivar algo de daño. Para ganar algo de tiempo con la activa obviamente. También es un ítem útil. Perfecto. Vamos rápidamente a por el buffito azul. Tienen visión aquí. No pongáis los pinks tan a la pared porque no veis los wards que están lejos. Vale. No hay torreta. No han maqueado. Podríamos intentar pushar un poco. Vale. Me quiero hacer el buffo rojo. La cosa es que Kindred creo que va a venir. Kindred va a pasar por aquí. Vamos a hacer una cazada. Ya puedes tirar ulti amigo. ¿Te muero con la pasiva? No porque se ha curado al matarme. No le hemos hecho nada bien. Tendría que haber jugado con el equipo en vez de buscar la kill tal vez. No he pensado que estaban tan mal. No he pensado que estaban tan mal pero ha habido tope a la espalda. Y esto es no short para ellos. Eso están muy tocados igualmente pero va a ser no short para ellos. Cazaron a Nasus arriba. Tendríamos que haberlo jugado con Miss Fortune supongo. Pensaba que podría instalear aquí indietro. Por lo menos quitar la ulti que se la hemos quitado de hecho. Pero igualmente han ganado la teamfight fácil. Pien portal. Pues se nos complica un poquito el game. Tampoco creo que sea Gigi ni mucho menos. Pero obviamente no era algo que tendría que haber ocurrido esto. Cada uno ha hecho un poco lo que ha querido. Yo he intentado llevarme a Kindred. Nasus ha forzado en top una kill pero también ha caído. Luego el carry y el support se han quedado un poco descolgados con el TP a la espalda. Y Camille ha llegado como al final de todo. Entonces como que no hemos jugado como un equipo. Ha sido el principal problema claramente. Quitamos la marquita de Kindred. Quitamos también un poquito de visión. Falta visión en general. Vale. Por ahí hay un par. Vamos a compartir el buffo rojo que sale ya. Que no les enganchen otra vez en vídeo porfa. Que ahí sí que se nos lia. Vale. Compartimos el buffito rojo. Nos falta un montón de visión. Voy a tener que hincharme a Control Wars. Ahora simplemente hay que esperar a que el Nashor se le saca. Sale Dragon en uno. No hace falta luchar ningún tipo de objetivo más. Aparte de eso como mucho. Quiere forzar. Está cometiendo un gran error este. Vale. Pues esto debería ser un 2 por 1. 2 por 2. No digo que la raíz es cierto. Vale. Pusheamos esto para que no tengan super minions. A ver si podemos quitarlo rápidamente. Vale. Van a perder una oleadita más por ahí. Nasus de momento aguantándole uno para uno. Y dragón en 10. Vale. Pues a esperar un poco. Mira que había hecho un paseo horrible ese Kindred. Se había comido literalmente... A cada mil de bocas. Estamos rotando para arriba. Por lo que asumo que Lux quiere dar el dragón. Porque justamente sale ahora. Y Torreta de Mid. Creo que no ha sido la rotación más inteligente. Por parte de Lux. Si os digo la verdad. A menos hemos forzado un TP. Que no está mal. La verdad que pensaba que no íbamos a forzar nada. Pero hemos perdido Mid más el drag. Probablemente por esa rotación. Guard. Yo no tengo Wards, amigos. Vale. Tengo este y un 50. Vale. Supongo que intentamos rushearlo. Vale. Nos centramos en el dragón. Perfecto. Tiramos ulti para que rebeten varios objetivos. Ahí está. Qué pena no tener destino todavía. Vale. Nos llevamos a Jin también. Ok. Nos hemos llevado un par de kills. Creo que hemos tirado una buena definitiva. Nos hemos llevado también el dragón. Creo que ha sido una teamfight decente. Por nuestra parte. A pesar de que no teníamos el destino por unos segunditos. Mira que lo habíamos comentado. Creo que si lo teníamos pues obviamente nos íbamos a poder escapar. Yo hubiese sido una jugada muchísimo más limpia por nuestra parte. Pero ni tan mal. Nos ha hecho el focus a nosotros Atrox. Nos ha querido pues enganchar. Pero ni tan mal. Creo que que me hagan focus a mí es un pequeño error. Por su parte. Sobre todo cuando ya he tirado la ulti y he tirado el combo. Si me hacen una cazada a mí de primeras. Obviamente está guay. Pero cuando ya he hecho prácticamente todo el daño. Creo que hay objetivos más interesantes. Para que Atrox focusee. No nos vamos a quejar obviamente. Así que nice. Y además ahora tenemos el Zonias. Más supervivencia. Vamos a intentar limpiar un poco la top lane. Vamos a seguir más. Uf. Justito. Justito. Vale. Vamos a compartir el buffito azul también en breves. Vamos a pushar una oleadita más. No hay ningún objetivo neutral. Nuestro equipo debería empezar también a baquearse. Los que han quedado por ahí vivos. Concretamente Lux y Camille. Entonces hacemos esos cuatro minions. Perfecto. Vamos a hacer lobos. Y luego el buffito azul. Así ganamos también algo de tiempo. Y le vamos a estar perdiendo si no buffo azul ahora. Porque no vamos a estar luchando. Hay gente que no está viva. Se tienen que baquear nuestros compis. Así que venga. Se lo vamos a dar Miss Fortune. Me gustaría hacerme el cangrejillo ese. Vale. Está un poco en mala posición esta. Ok. Vamos a esperar a que Nasus pueda pushar un poco su línea. Faltan 30 para el Nashor todavía. El acento de Tinfeld nos lo tenemos que intentar marcar. Tenemos destello. Tenemos todo literalmente. Está Camille aquí al ladito. Si me buscan a mí deberían comerse bastante daño también. Están aquí, cuidado. Por aquí atrás. Vamos a pingar buffo rojo. No deberíamos estar yendo a bot varios. O sea, deberíamos jugar en torno al Nashor en vez de jugar en torno a un Nasus. Que por sí solo ya debería poder meter presión. Oh my god. Que nos ha reseteado. Ok. No está mal. Estamos trolleando aquí nosotros. Ahí está. Pues se han llevado la kill. La verdad que pensaba que ir dos a bot no era lo más inteligente. Pero ya que han hecho una cazada bastante rápida. Podemos jugarlo en torno al Nashor. Mi equipo lo puede empezar. No hace falta que me espere a mí. Start efectivamente. Oh, la piña. Ah, se están entreteniendo con Camille así que perfecto. Vale, esto por aquí. Smiteamos nice. Y no pueden, eh. Ahora mismo el daño que tenemos ya puede tirar ulti a esa kindred. Oh my god. Vale, ya está. La tiro. Nice. Pues esto debe ser Ligi. 5-4-9. Deberíamos haber caído un par de veces menos. Sobre todo el early. Podríamos haber caído perfectamente 5-2-9. Un score así más bonito. Pero ni tan mal. Creo que lo importante es que habéis visto que Brandt, como te pille en un sitio de tres personas juntas, te la puedes llegar a liar bastante. Vale, le golpeo de Lux. Perfecto. Debería caer. Vamos a salir a ulti. Vamos a jugarla agresiva ya. Me canse. Zonias. He estado spamendo a Zonias 100 veces y no ha funcionado. Oh my god. Nos hemos llevado a la kill, pero obviamente no tendría que haber sucedido todo esto. Qué mal, tío. He estado spamendo a Zonias constantemente, pero no salió. Ah, qué mal, ¿no? Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Tenemos que haber simplemente acabado, ¿no? He intentado ir a por la kill. Bueno, todo el mundo ha intentado ir por la kill, siendo sinceros. Vale. Tiene mucha MR, realmente no. No necesitamos tampoco penetración. Ahora mismo. Ok. Bueno, da igual un poco lo que nos hagamos. No sé, podemos ir, de hecho, ir a por el Rabadon y ya está, porque no debería alargarse mucho más la partida si tenemos más daño. Cuidado con esto. Igualmente Nasus va volando, así que no deberían poder hacer gran cosa. Es cuestión de tener una buena teamfight. Esto debería ser punto de alma para nosotros, efectivamente. Vamos a ver si se la juegan a robarlo y que acabemos la partida. Pero en general, hemos controlado todos los objetivos. Y mira que nuestro early no ha sido el mejor, pero nos hemos hecho más larvas que el rival también. En cuanto a dragones, quitando el primero, que tenían presión un poquito. El resto lo hemos sabido jugar alrededor del resto de dragones. Así que nice en ese aspecto. Nivel 17 para 18. Para el otro con la 16. Le sacamos ahí un poquito. Nice. Y Nasus que tiene ganas de acabar, así que vamos a jugar en torno a él. Rotamos a bot ahora, yo creo. No llega mi Gunti ahí, qué pena. Tengo que dar toda la vuelta. Al igual que caso ya GG. No sé por qué han tomado esta pelea. Podrían haber luchado perfectamente bajo la torreta de Nexo que les queda. Pero han querido lucharlo aquí, por alguna razón. Vamos a tirar la build de aquí para que no puedan hacer gran cosa. Forzamos ahí una definitiva, perfecto. Y GG, gente. Qué pena. Esta última team fight, la verdad que no la he entendido por su parte. El por qué la han tomado. Simplemente podrían haber hecho lo mismo un pasito para atrás. Y por lo menos tenían la torreta cubriendo. Pero ok, GG. No ha sido el mejor early, ni mucho menos. Pero en cualquier caso, creo que habéis visto el daño que puede llegar a tener Roland. Sobre todo una cazada que hemos hecho por la zona del deraque. Que hemos tirado ahí una ulti a 3. Ha ido rebotando. Hemos rascado una aquí la asistencia. Y nada, gente. Espero que os haya molado. Like, suscribanse. Nos vemos prontito con más. Chao.